Yo creo que la magia de un lugar está en los ojos de quien la mira, sin importar cómo lo vea cada uno. ¿Sabes? Lo mágico de Valleompar está en mis ojos que ven una ciudad pequeña con sueños grandes y en los míos que en cada puerta abierta encuentran brazos dispuestos a acogerte. En realidad, la magia de este lugar está en que dos puntos de vista diferentes miran al frente y solo puedan ver lo mismo. Una casa que inspira a crecer a todos los que ponen sus ojos en ella.